Bueno y volvemos acá a Latinoamérica con nuestro invitado del día de hoy y le hacemos el lugar a Maximiliano Curcio que es también ya un amigo de la casa y hace parte de Latinoamérica, conocemos su proyecto, nos conocemos hace bastante acá ya en la radio y a quien le damos la bienvenida hoy con esta nueva, esta novedad que nos trae, bienvenido Maximiliano y muchas gracias por estar acá. Gracias nuevamente a tu programa de forma tan cálida, me siento como en casa, como te digo siempre, gracias por prestar atención a mis trabajos, a lo que vengo haciendo y por darme este aire siempre para contarte a vos y a tu audiencia, muchísimas gracias. No, por favor, nosotros acá súper pendientes, es siempre las novedades de las personas que hacen ya parte de nuestra casa acá a Latinoamérica, muy contentos porque siguen continuamente sacando novedades, haciendo que nuestros oyentes, nuestros seguidores se sientan contentos de recibir todo este trabajo que no es fácil llevar a cabo y que además no es fácil que comience a circular en la calle y en este momento pues también en las redes. Así que muchas gracias por eso y cuéntanos un poquito pues de este nuevo lanzamiento, ¿no? Ya nos tienes muy acostumbrados a las críticas, al cine, a la música, a todo esto que también te hace a vos como sujeto, ¿no? Como en este presente. Hoy vienes con algo sobre el arte. Sí, es cierto y ratificando las palabras tuyas de recién, tiene que ver con la imperiosa necesidad de seguir creando y superando los obstáculos y las dificultades que tienen que ver con hacer cultura, escritura y comunicación desde la independencia. Bien lo sabés, bien lo sabés, bien lo sabés, bien lo sabés, pero no debemos quedarnos quietos y bueno, este proyecto es un proyecto que quiero mucho, que se llama Sentidos Revelados. Sentidos Revelados es un libro que escribí en los últimos dos o tres años, te diría. Es un proyecto bastante demorado, es un libro, como bien decís, de crítica de arte. La idea es un magno ensayo que se compone de breves ensayos en un centenar, más o menos de ellos, que van vertebrando diferentes expresiones, actividades artísticas y que vienen a hablar acerca de cuestiones inmanentes a la creación, cómo son la inspiración, qué pasa allí en los caminos de la creatividad, cómo dialogan obras y artistas a través del tiempo, qué hace a una obra atemporal y qué papel venimos a cumplir nosotros como críticos de arte, como analistas del lenguaje a la hora de convertirnos en ese puente entre la obra y el espectador, y desentrañar sentidos, que parte justamente, el título se llama Sentidos Revelados, el poder poético que desprende una imagen, que desprende una poesía, que desprende una interpretación sobre el escenario, el inmenso poder metafórico y la enorme subjetividad de cada mirada, y el eco que pueda generar la mirada mía, como intérprete de una obra, en la mirada de lectores a quienes pueda llegar esa mirada ensayística, conceptual, estética. Claro. Así son los sentidos revelados. Claro. Maxi, preguntarte un poquito sobre la estructura, como lectores, cómo vamos a encontrar un poco el libro estructurado, ¿no? Sabemos que por ahí, no sé, los libros de historia del arte, o algunos que pretenden hacer una crítica sobre ello, encuentran claramente un universo extenso de lo que es la cultura del arte en sí misma. Lo dividen en tomos, lo dividen por autores, lo dividen por periodos de época, o lo dividen por percepciones, o siquiera vos lo hiciste por pura experiencia. ¿Cómo fue esa elección, ¿no?, del tratamiento que se le da para nosotros los lectores, que llegue a nosotros esto que quieres darnos a conocer? Interesante la pregunta, Angie. Justamente a eso iba con la explicación. El libro se vertebra en secciones, en apartados, creo que son siete u ocho, que están agrupados los ensayos por expresión artística, ¿sí? Hay un apartado que, digamos, es la primera parte del libro, que es bastante extensa, que son ensayos escritos por mí, por supuesto, acerca de la creación, la inspiración, la creatividad, los caminos del artista, los obstáculos que debe sortear un artista, y cómo esto dialoga con aquello tan inmanente que es el acto creativo, ¿no?, y tan inasible, quiero decir, también. Hay cuestiones que es imposible de racionalizar, ¿no? ¿Cómo llega la inspiración? Bueno, eso es lo que intento desentrañar en estos ensayos que abarcan, te diría, el primer tercio del libro, y después me voy moviendo, voy buceando a través de diversas expresiones. Primero son las artes visuales, las artes plásticas, allí abordo la pintura, la fotografía, la arquitectura, y el abordaje en cada sección, te quiero decir, es cronológico, ¿sí? Es cronológico. Desde, en el caso de la pintura, desde la edad antigua, ¿sí?, hasta nuestros días. Después viene el turno de la literatura. Lo mismo, hay 10, 12, 15 autores y grandes obras analizadas que tienen un porqué. Por supuesto, en la elección, que es absolutamente subjetiva de mi parte, lo que hago es también un poco una mirada retrospectiva a mi trayectoria como periodista cultural y a buscar en el material que yo llevaba producido a lo largo de los últimos 15 años en cuanto a crítica de arte, y allí es donde encuentro esta fértilusina de textos y que fue, digamos, el desafío en que eso se convierte en libro, ¿no? Darle un sentido unificador y homogéneo que puedan llevar esas crónicas por separado cuerpo en un libro. Después de la literatura viene el teatro, analizando obras de teatro. Después viene el apartado de series de TV, analizando, bueno, uno de los formatos audiovisuales más atractivos y de más consumición en el nuevo milenio, analizando también el fenómeno. Y después hay un apartado muy interesante que cierra el libro, que tiene que ver con, yo lo titulé, nexos culturales, que es el arte dialogando con otras disciplinas y nutriéndose de ellas y retroalimentando el arte a estas disciplinas que han intentado interpretar la condición humana a través del arte. Por ejemplo, la filosofía, la psicología, el psicoanálisis, y hay algo también de cine, de transposición literaria, digamos, del formato original literario, qué ocurre cuando eso pasa, ese acto artístico, una puesta de escena cinematográfica, y hay algo también de música en lo que tiene que ver con el cine y con la música de bandas sonoras. Así se conforma el libro y que además he tenido el lujo, vos sabés, y te cuento y le cuento a tu audiencia, de que cada sección, que como te acabo de enumerar son seis en total, está prologada por colegas que admiro, que quiero mucho, escritores, artistas muy talentosos y muy copados y muy generosos, que bueno, se han tomado el trabajo cada uno en su metier de prologar la sección, no ser el camino de entrada a esa sección específica sobre cada arte que abordo. Así que ha sido un enorme gusto que me he podido dar. Qué lindo, qué lindo escucharte. La verdad que aparte se siente que estás realmente muy a gusto con lo que estás haciendo y que se siente la satisfacción de ver el libro ya circular. ¿Cuándo vamos a tener el placer de tener el libro ya en físico para podernos acercar o que la gente pueda llegar a él? Sí, la satisfacción llega ahora, Angie, porque justamente cuando llega el libro a nuestras manos y se comienza a distribuir y medios como el tuyo me abren la puerta tan amorosamente. Antes no, antes fueron dos años de intensísimo trabajo en este libro que quiero mucho y que fue mutando completamente desde hace tres años cuando nació la idea primigenia. Ahora estoy encantadísimo. Y, por supuesto, el entusiasmo que te transmito es la pasión, que es fundamental a la hora de comunicar y de abordar cualquier cosa que hagas en la vida. Si no está allí puesta la pasión, seguramente le estás cerrando el camino. Así que, bueno, muy contento con esta posibilidad. Qué bueno. Cuando llegan, la semana que viene, Angie, la semana que viene van a empezar a distribuirse en algunas librerías de aquí de La Plata, mi ciudad, desde donde te estoy hablando ahora. También van a llegar a Capital y al interior de a poquito. Y esto que te estoy contando, que editamos en formato físico y digital también para conformar el paladar de todos los lectores, no sería posible sin la editorial Vuelta a Casa, que, como bien sabés, es la editorial que me acompaña. Ya este es el cuarto viaje creativo que tenemos juntos en igual cantidad de años. Hace poquito venimos en abril a editar Rock de mi Vida, la saga de libros que tan amablemente me difundiste en su momento. Y ahora salimos con sentidos revelados y no sería posible sin el apoyo de Sergio Nicolás, a quienes les mando un abrazo enorme por la inmensa paciencia y la artesana labor a lo largo de este año largo de maquetación del libro. Claro que sí, la verdad que es muy importante lo que dices, Maxi, esto último respecto a las editoriales, porque si bien hay una producción literaria alta, también se encuentra muchas veces ese salto a encontrar una editorial que nos represente y que nos ayude en este camino de llegar a una publicación y una publicación que sea amena para el que lo escribe y también para el que lo lee y también para el puente que hace las editoriales y con todo este trabajo que mantienen. Así que la verdad, para ellos un saludo, la editorial Vuelta a Casa justamente que hace posible que el trabajo de Maxi llegue a nuestras manos. Así que un saludo a ellos y bueno, Maxi, la verdad que muy contenta de que siempre nos tengas novedades, de que hagas un tiempito para darnos a nosotros acá también una pequeña charla, una inducción de cómo poder hacernos a tus libros y cómo poder compartirlos también con estas personas que sabemos que pueden tener gusto por el arte, por la crítica y por todo este mundo que nos traes. Gracias, Angie. Apoyo tus palabras. Es fundamental contar con las espaldas de una editorial que pueda hacer realidad tus sueños de escritor. En este caso, cuento con Vuelta a Casa, quienes me dan la total libertad para llevar mis contenidos, confían en lo que puedo producir e interpretan a la perfección la idea estética que tuvo este libro, que tiene además unas fotografías sensacionales. Y bueno, los invito a que puedan conocerlo, llegar a sus manos y que me acompañen en el viaje. Gracias, Angie, por este espacio hermoso de expresión y de divulgación para hacedores de la cultura, escritores independientes que buscamos imperiosamente llegar con lo difícil que es hoy en día producir cultura y poder mostrarla. Bueno, tener estos canales de comunicación es sumamente valioso. Así que te agradezco enormemente. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Para nosotros un placer. Y estaba con nosotros... Chao, chao. Estaba con nosotros Maximiliano Curcio, escritor, periodista, director, además de la revista Siete Artes, esta revista digital que ofrece espacio no solamente para los artistas, sino también para los escritores y todas estas personas que son amantes de las artes y que necesitan este espacio para difundirse. Así que... Es un tremendo trabajo. Importantísimo. Guardé silencio porque necesitaba escuchar y entender también. Claro que sí. Es un tremendo trabajo. La verdad que hace un trabajo inmenso, además que viene cultivando varios logros en los últimos años, en un momento caótico también de la sociedad en donde hasta publicar un libro parece una tontería, pero es muy difícil encontrar un equipo. que sobrelleve todo lo que vos vienes pensando y vienes trabajando con mucho esmero y tiempo. Así que la verdad que un saludo para ellos.